200 millones de dólares para adquirir deuda es para los siguientes programas Creciendo Saludables juntos por 250 millones de dólares Crecer y Aprender juntos por 250 millones de dólares Ambos financiamientos con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento institución que integra el Banco Mundial y el Programa de Mejora de Calidad y Cobertura Educativa un financiamiento por 100 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo Dejar saber que 153 millones van orientados a los ambientes físicos 47 millones a la infraestructura, 32 a la formación de los docentes Mejorar la calidad de vida y la educación salvadoreña creo que es una de las inversiones más poderosas que podemos hacer para El Salvador El representante del Banco Mundial en El Salvador aseguró que darán acompañamiento a El Salvador en el uso de los fondos para garantizar la transparencia Para asegurarse que este proyecto cumpla con todas las reglas de transparencia de ejecución, de que no haya ningún tema de corrupción y si lo hay, tenemos los mecanismos necesarios internos nuestros para que eso sea denunciado Diputados de Arena y el FMLN cuestionaron la deuda y esperan que antes de la ratificación funcionarios como el Ministro de Salud y de Educación lleguen a explicar los proyectos Pero qué bueno sería que se hiciera un esfuerzo mayor de cara a lo que ya está aprobado en el presupuesto 2021 para abonar a esta política y no tener que recurrir totalmente para su financiamiento a deuda extra y lógicamente lo que necesitamos es una presentación exhaustiva de parte de los titulares para que nos lleguen a informar a la Comisión de Hacienda respectiva Con el financiamiento, el gobierno pretende rehabilitar establecimientos de salud, casas de espera materna y centros escolares Y vamos a dar un impulso en un sector de la población, los niños de 0 a 7 años que son decisivos, son los años decisivos Cuánto le va a reducir de costos en aquellos grupos poblacionales a diferentes enfermedades como pueden ser retrasos mentales, parálisis cerebral infantil por la falta de una atención Los diputados dejaron pendiente para la próxima plenaria la garantía soberana de 200 millones de dólares para Bandesal con el que se busca otorgar créditos a las micro y pequeñas empresas afectadas por la pandemia Para Teleprensa, Canal 33, Doris Chicas